El regidor del partido de acción nacional, Manuel de la Peña de la Parra, afirma que empieza a sentirse desesperación al interior del partido Morena. Creo que lo que dice Xochitl Galvez, y eso ha sido parte del éxito de su proyecto, no es sólo lo que dice ella, sino que es un eco de lo que dicen los ciudadanos. Lo que hizo ayer el presidente de la República en la mañanera, cuando se le preguntó por los jóvenes de Lagos de Moreno, fue efectivamente una insensibilidad de no meterse, de no hablar, de no decir ni siquiera las palabras que los padres de familia estaban escuchando, que es que habrá justicia y que se perseguirá y se encontrará a los responsables. El evento de ayer de Xochitl Galvez, un éxito, sin movilizadores, muchos vehículos estacionados a las inmediaciones del Parque Guadiana. Asegura que la única aspirante a la presidencia de la República que está conectando con la sociedad es Xochitl Galvez. Aspirante del Frente Amplio por México. Y por otro lado, creo que lo que está pasando al interior de Morena, pues nos habla de la desesperación que empiezan a sentir, ya no saben ni a dónde voltear y empiezan a pelearse entre ellos. Empiezan a notar que no han logrado conectar las corcholatas con los ciudadanos. La única que conecta es Xochitl y que seguramente no les va a alcanzar, a pesar de que hoy tengan una ventaja para mantenerla durante los meses, los 10 u 11 meses que restan todavía para el proceso electoral. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.